Llegamos a la siguiente categoría 459 hasta el metro 70 Adelante la trata número 22 Nelson Quispe, 21 Jesús Rodríguez, 24 William Pedro Marín, 25 David Quispe, 26 Delisierne, 27 Luis Valencia, 28 Oscar Rodríguez, 30 Fraxeles Carpe, 29 Milchata Adelante la trata número 22 Nelson Quispe, 29 Milchata Adelante la trata número 24 que están los aletes Adelante laINA Adelante la trata número 29 De frente, de frente nomás Preparamos Frente a los jueces Bien, 28 Junto a la izquierda a la derecha Ubicación a los pies, número 24 Junto a la derecha, ahí está bien, ahí Número 26 Pecho Pecho Tira más Un corto de giro, espalda a los jueces Repite Un corto de giro Hacia la derecha Tira más Tira más Vamos a rotar para la que debería Siga la juguera de fruta, por favor, vamos a ir adelante ¡Bien! 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 ¡Bien Afecte a los jueces, un corte de giro a su derecha, un corte de giro a su espalda, un corte de giro a su derecha. Afecte a los jueces. Afecte a los jueces. Se retira toda la categoría y vamos a llamar a cada atleta y a la parte de la reforma inmediata. Adelante, la atleta, la atleta, vamos a con 22. 22, del Cúlpula Díaz, 22, Neso Vícte del Cúlpula Díaz, hace su pasarela, adelante, música. Gracias, adelante, la fiesta de la banda, honor 23, de Cúlpula Díaz, de Milenio G. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias, adelante, la fiesta de la banda, número 27, Luis Valencia, de Carrasco, gracias. Gracias, adelante, la fiesta de la banda, número 26, de Disturbio, Ignacio Estefanes, de Tango. ¡No, no, no, no! Muchas gracias. Aplausos Un cuarto giro a su derecha Pecho Un cuarto giro a su espalda La mano para la cintura Un cuarto giro a su derecha 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 Muchas gracias a todos los contribuidores en la parte de atrás. Para accederse, lo llevaremos para dar los resultados. Llamamos a la categoría 26, no descenderá hasta 1,78 metros. Adelante los atletas. A los atletas. 22, 23, 24. 26 y 27 para la premiación. ¡Gracias! 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 La parte posterior. A la parte posterior. Todos atletas atrás. Todos atletas atrás. Ocupa el tercer lugar en la trena con el duro. 23, Jesús Ramírez, del milenio. ¡Gracias! 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 Hacia el otro lado, por favor. ¡Gracias! 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 , , , , , Está bien, bien matado, bien matado. Está más rajado. Está bien, bien matado, bien matado. Muchas gracias a la tienda de Manuela Vendido, sin más, su foto oficial. ¡Muchas gracias, Ricardo! ¡Muchas gracias, Ricardo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Ricardo! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Se llama la siguiente categoría. Ménficit 9, señor. Resulta, número 31, 32, 33, 34. ¡Muchas gracias, Ricardo!